Soy Elfina Bilgueri, junto a Iván Anduaga, Paula Silvestre y Federico Díaz, fundamos Embroxide. Embroxide es una startup de biotecnología que viene desarrollando una bioplataforma de inteligencia artificial con el gran objetivo de brindar un diagnóstico personalizado para todos aquellos pacientes que atraviesan por un tratamiento de fertilización in vitro con el gran objetivo de aumentar la tasa de éxito de embarazo a un 75%. La problemática la empezó detectando dos de nuestros fundadores, que son embriolos con más de 20 años de experiencia y la tasa actual de un tratamiento de fertilización in vitro a nivel mundial es de tan solo un 30%. Entonces eso significa que aquellas personas que atraviesan por estos tratamientos que son sumamente invasivos y costosos físicamente, emocionalmente y económicamente, tienen que realizar entre 3 a 4 o 5 ciclos antes de lograr el tan deseado embarazo. Entonces bajo esta tasa de éxito lo que buscamos es desarrollar un nuevo diagnóstico que el mismo no sea invasivo y que aumente las probabilidades de embarazo y de concebir. Es decir, que con un solo intento logren ese hijo que vienen buscando. Yo soy ingeniera industrial, me recibí de la Universidad Católica de Buenos Aires. Mis primeros años comencé trabajando en grandes corporaciones como Volkswagen, Natura, Colcar, que realmente fueron grandes escuelas para mí. Pero en mi última experiencia en Natura me di cuenta que tenía como un espíritu muy emprendedor. Entonces decidí dejar detrás toda esta carrera profesional corporativa y saltar al mundo emprendedor. Bueno, ¿cómo llego? Después de varios años de búsqueda, hace alrededor de 5 o 6 años, el fundador de Biflow, Matías, me presenta Matías Peyre y me hace conocer GridEx, que es una aceleradora que, valga la redundancia, acelera proyectos de base científico-tecnológico. Y la verdad me quedé enamorada de los proyectos y del impacto. En ese momento me di cuenta que me faltaban dar mis primeros pasos como emprendedora, como completar las primeras páginas en blanco. Y después de 5 años me animé, me postulé al programa de GridEx, Ignite se llama, que lo que hacen muy resumidamente es machar científicos, proyectos de base científicos y emprendedores de negocio. Yo vengo de la parte de negocio y ahí fue cuando conocí al resto del equipo fundador de Enbroxite. El equipo está formado principalmente por 4 departamentos. El primer departamento claramente es el departamento de ciencia, que está liderado por un investigador del CONICET, que es Marisa Martinelli, que es especialista en química y en metabolómica, y es con quien estamos realizando las investigaciones científicas. Después tenemos una parte de bioinformática, también liderado por un investigador del CONICET, Elmer Fernández, que lo que nos acompaña es en el desarrollo de todos los modelos de Machine Learning y Deep Learning. Tenemos una parte de desarrollo de la plataforma que estamos haciendo, que tenemos un equipo de sistemas, UX, UI, y después sí tenemos toda una parte de comunicación y marketing que nos ayuda a comunicar a través de las redes sociales lo que estamos haciendo. Nosotros, a ver, el modelo de negocio consta en dos grandes verticales, desde mi punto de vista, por un lado tenemos la comercialización de este test de diagnóstico basado en el metabolismo de los embriones, y esta es la parte más biotech que tenemos, es decir, nosotros estudiamos los metabolitos, que son las pequeñas moléculas que se encuentran en el medio de cultivo. Simplemente, a modo muy resumido, el medio de cultivo es como un gel donde el embrión se desarrolla, donde toma nutrientes y libera. Entonces nosotros tomamos una muestra de ese medio de cultivo y lo analizamos, y lo que desarrollamos es un modelo que predice embarazo clínico. Entonces, en forma resumida, por un lado nuestro modelo de negocio se basa en comercializar un nuevo test de diagnóstico para los pacientes, ellos van a ser nuestros consumidores, y por otro lado, un modelo de suscripción de nuestra plataforma para los centros de reproducción. ¿Para qué? Para que los centros de reproducción tengan una plataforma donde van a ingresar toda la información que ellos utilizan durante el proceso de fertilización in vitro, y lo que nosotros les vamos a brindar es un panel de resultados con un score predictivo de implantación. Entonces, es un B2B2C y un B2B. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es generar contratos comerciales de colaboración con los diferentes centros de reproducción del mundo. Tenemos alrededor de 13 centros de reproducción, 8 en Argentina, estamos uno en Chile, otro en Perú, dos en España y dos en Italia. Así que alrededor tenemos 13 centros de reproducción por el mundo, y el gran objetivo de este año es duplicar la atracción que tenemos, porque claramente lo que hace es maximizar nuestra base de datos, y con eso lo que obtenemos son modelos mucho más robustos. En realidad, como que voy admirando, no tanto el emprendedor, sino como las diferentes startups que de golpe en un año y medio despegan completamente. Hace alrededor de un año estuve en Las Vegas en el Reinvent de AWS, y ahí conocí el equipo técnico de Pomelo, y me quedé impresionada del crecimiento que tuvieron en un año y medio, entonces eso sí, me llama mucho la atención, y hace que siga a sus fundadores, inclusive siga, si bien son fintech, no es nada que ver, pero me entusiasma mucho cómo manejan su empresa, digamos. Bueno, yo antes de trabajar como fundadora de una startup, era consultora, y la verdad que quizás el día de mañana podría hacer una salida a ser consultora de diferentes startups, siempre como moviéndome dentro del mundo de startups, porque me encanta y me apasiona, pero capaz que después de un par de años de Broxite, y si logramos el tan deseado exit, me vaya del otro lado, a trabajar como consultora. Sí, o sea, obviamente que la experiencia hace que vos puedas como asesorar a otras personas que empresan. O sea, esto es lo que nos pasa, por ejemplo, en la comunidad de Griegs. Claramente yo me apoyo en emprendedores que van varios años adelantados, nosotros somos creo que la cuarta camada de Griegs, y las startups que arrancan, obviamente, te consultan, porque es como que allanás el terreno muchísimo, si podés mantenerte en contacto con todos ellos. Gracias. 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 Gracias.